No tengo como pagarte Madre querida, toditas tus enseñanzas No me alcanzará la vida Para pagarte a mi crianza los años de sacrificio De la mano de mi taita para sacarme adelante Junto con mis tres hermanas Quiero pedirte perdón Por sacarte algunas ganas Yo sé que por tus mejillas Han caído muchas lágrimas sufriendo para formar Un hombre bueno y de casta por tu lucha y por tu amor Madre mía te doy las gracias Gracias por darme la vida Y por cargarme nueve meses en tu panza Gracias por tus oraciones Y bendiciones que ofreces para mañana Mi amor por ti vieja hermosa Ser eterno aquí en mi alma No sé qué será de mí Si algún día tú te me marchas ¡Suscríbete al canal! Trabajadora incansable Trabajadora incansable Jamás te vi sucumbir Ni en la más dura batalla Ni en aquellos tiempos malos No perdiste la esperanza Siempre saliste triunfante Haciendo valer tu raza Y hoy te traigo Y hoy te traigo de regalo Esta humilde serenata Pido a Dios que te bendiga Que te conserve muy sana En compañía de mi viejo Ese hombre que te ama Ese hombre que te ama Y con él que tú has luchado Con fe y con perseverancia Y a pesar de que los años Te han lastimado Te han lastimado Y se noten en tu cara Siempre te miraré hermosa Radiante y joven Como en épocas pasadas Madre cuenta con tu hijo En las buenas y en las malas Y estaré de ti pendiente Pa' que no te falte nada